¡Ok, ok! Señoras y señores, ¡qué emoción! Aquí tienen ustedes a una mujer que ha demostrado que su talento y belleza traspasa las fronteras. A Pisaco la ha visto triunfar muchas enormes ocasiones. Hoy, ¿qué pasará por su mente? Que preparará la consentida de México, ¡Fabia Pache! Señoras y señores, aparece la reina de reinas. Una mujer encantadora, una mujer que ha trabajado para este título. Día a día se prepara el éxito, ella lo acaricia. El día de hoy tiene una presentación muy difícil, pero ella, ella le dedica a todo este público su lucha. ¡Lady Shani! ¡Lady Shani! Señoras y señores, esta noche, teniendo como referí al Maluma del Estado de Hidalgo. A continuación, señoras y señores, una batalla pactada, esperada y obviamente con el resultado todavía en la incógnita. Lucharán por el título, reina de reinas. En la esquina que está retando a la actual monarca, aparece la mejor, libra por libra, en México y Japón, ¡Fabia Pache! Como campeona y defensora esta noche, la bellísima, vaya, lo que Dios hace cuando está contento, ¡Lady Shani! Todo listo para esta batalla, señoras y señores, por el título, ¡A una caída! ¡Arrancamos! Con las debidas instrucciones que da el referee, el hijo del Tirantes, era una muy fresca noche. Recordar que en la última ocasión que se enfrentaron, y de ahí viene el reto, porque Fabi ganó, ¡empezó brava! Se acuerdan de aquel patadón que le dio en el rostro, la descontó terrible, Fabi Apache, y ahora viene, ¡ah, qué codazo! Ha empezado brava la batalla, y él la recibe, con esta patada al rostro, ¡tremendo se toma la zona de la quijada! ¡No, hombre! Ha empezado la experiencia, reina de reinas, esta Lady Shani, con candado al cuello, patada a su rival, hasta en eso van parejas, ¡metunde este tundo! Tenemos el privilegio de servirles, abajo la dirección de Alberto Guerra, y la asistencia de Toño Hernández, somos Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga, y un servidor Arturo Rivera. Presente. En este ya naciente año, ¡que vean nada más! Todo lo que le espera de emociones, ¡qué patadas! Nuevamente al rostro, Andy. Efectivamente, empezando bien esta lucha, ¡vámonos con Fabi Apache! Una mujer que está preparada, ¡una mujer que quiere seguir siendo reina de reinas! Pero enfrente tiene una prueba muy difícil, porque Fabi Apache, ella quiere destrozar, todos le conocemos la capacidad, muchos años ganando todos los blasones que existen. Y aquí, la mejor parte, la saca Fabi Apache, tanto su... Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, te olvida decir que solo hasta ahora, esto puede cambiar en cualquier momento, señoras y señores, ¡qué emoción saludarlos desde Apisaco, Tlaxcala! Aquí estamos, disfrutando cada minuto, cada instante, lo que puedo notar Arturo Rivera, en Fabi Apache, su mirada profunda, concentrada, pero además, enfocada e incisiva en castigar a quien se le ponga enfrente, que en esta ocasión, es todavía la reina de reinas, que ya está respondiendo bonito, bonito, con esa patada de pistón. Y entonces, el público le responde igualmente, apoyando a Fabi Apache, está molesta. Ha dividido el público, en algunos momentos, le silban a Shani, y en otros a Fabi. Las dos tienen público, quizá más Fabi, por la experiencia, por la herencia que ha tenido de Mario Bautista en Paz Descanse. ¡Sale volando Lady Shani! Digo, perdón Fabi, porque Shani tuvo la capacidad. ¡Se va a aventar! ¡Sí! ¡Vámonos! La vaca ni se pega en el rostro con la ceja. ¡Es Fabi más violenta que nunca! ¡Qué bien lo dice, qué bien lo dice mi querido Arturo Rivera! ¡Y ahora la salida explosiva! ¡Explosiva! Y sigue la matadando. Fabi Apache estudió al rival. Está abriendo el cuadrilátero. Las cuatro esquinas las hace enormes para hacer de las suyas. En problema Lady Shani. Fíjate Andrés, compadre, que el grave problema cuando se enfrentan así, dos mujeres que han compartido el mismo vestidor y que planean tácticas de batalla, es que se conocen demasiado. Efectivamente, cierto, cierto Arturo, bien lo apuntas. Y mira Lady Shani, ahora tiene que recuperarte el terreno perdido, pero sigue trabajando en lo suyo Fabi. Ve nada más la experiencia, la experiencia la está manejando a la mil maravillas. Toma vuelo y ahí la estaba esperando Lady Shani para conectarle esas patadas. Vamos a ver, vamos a ver si puede regresar Lady Shani. Aquí viene el conteo por parte del hijo del tirante. Nada, solamente dos segundos, tanto suñida. Y nada más, y contó perfecto, el ritmo es correcto. La batalla es más y más. La temperatura va subiendo a pesar de que aquí se siente así el frío enormemente. La temperatura va entonces en aumento, les decía, bonita palanca con estilo y perfección. Bien, 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 igual que su papá. Lo que hacía don Mario Balbuena, que en la gloria está, en la arena celestial. Le está quitando toda la resistencia, pero atención, atención, atención. Atención aquí, atención, hay cuerdas, 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 tirantes. Hijo del tirante, hay cuerdas. La está lastimando, se tardó mucho. Pues está bien que la lastime, porque no vino a hacerle caricias. Hermano, pero si hay cuerdas, hay un reglamento. Por eso, bien lo que se dio cuenta, pues aprovechó Fabi Apache. Escuché, acuérdate que la vida es de oportunidades. Aquí un puente suplex con puente olímpico. Uno, dos. ¡Qué hermosura, qué hermosura de puente olímpico de Lady Johnny! Oye, muy bien, ¿eh? Exactamente, pero bien hecho, bien escuchado. Gran flexibilidad. Y sabes qué, ahí me parecía que podía sacar más. Sí. Le podía sacar provecho. Podría haberla rendido incluso. Sí, señor. Lo podemos ver de cerca. Y evidentemente ustedes ahí en casita igual, vean a Shani. Está pidiendo el apoyo de la gente. Un cara a cara, un mano a mano, un frente a frente. Face to face. Exacto, Andrés. Es difícil porque exige de ti toda tu energía, toda tu concentración. Y evidentemente está en juego el campeonato. El reina de reinas que ya ha sido en varias ocasiones como propiedad de Fabi Apache. ¡Pobles! ¡Taya una super patada! ¡Oh, y la tenía para render! ¡La tenía para... ¿Por qué no contaste rápido? ¡Tirante, reclama Fabi! Ah, ah, perdón. Perdón, lo dices bien atinadamente. Bueno, y ahora... La Vaughn Glerer la tiene. ¡La tiene Lady Shani! ¡Lady Shani! A punto de llevarla la rendición. ¿Se tardó o contó bien? Todo estuvo bien. Para mí todo estuvo bien. Todo bien. Todo estuvo bien. Sí, correcto. Un backbacker increíble, pero la resistencia de Fabi Apache va más allá de lo explicable. Fabi entonces domina en este momento, pero que no se confíe. Porque es como una leona dormida, justamente, Fabi Apache. Ya lo dijo Lupita D'Alessio. Efectivamente, como una leona dormida. Ahora, ahora van al mano a mano nuevamente. ¡Ah, qué cachetada! Ah, sí, Arturo, qué cachetada. ¡Vámonos! Sí, señor, mira. Con todo, caramba. Sí. ¡Oh, que no las quiero para mujer, porque no olvídate, mira, nada más. Están dándose hasta con la cubeta. Van a la orilla. Caen y siguen ese malvado castillo. Y siguen emosión, pero del otro extremo. Cayeron pesadamente fuera del cuadrilátero. Es tanto el odio, es tanta la acción, es tanta la ambición por tener el título Reina de Reinas. Muy bien, por Shani. Está contando el referee tres. Acordarnos que en la lucha libre son veinte. ¡Ah, qué bien lo dices, Arturo! Son veinte segundos lo que está contando el hijo del tirante. ¡Nueve! Diez, diez, diez segundos. Manejando perfectamente la lucha, Fabi. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tiene coraje, Fabi. Quiere, mira, va por una silla. ¡Va por una silla! ¡Sí, ya! Solo está vendiendo. Sabe que esto es una rivalidad que ella quiere el Reina de Reinas. A como sea, ya está subiendo ya, Fabi. ¡Se acabó! Dice el referee que se acabó. ¡Que se acabó! ¡Esto se acaba! ¡Y es empate! ¿Por qué? ¡No, no! Porque están abajo con todos los veinte. ¡Con todos los veinte! Como es un empate, como es un empate, la campeona sigue reteniendo su título. ¡Bien, señor! ¡Bien, hijo del tirante! ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso, hijo del tirante! Oye, yo no había visto hace mucho a Fabi tan violenta. ¡Nunca antes había visto! Esto pasa incluso ya al terreno personal, yo creo. Yo tengo la certeza que tiene mucho que ver. Mira, y Fabi es la campeona. ¡No, hombre! ¡La gente lo ha... A ver, escucha. No es lo que diga la gente. Ese es tu problema, que no escucha. ¿Ah, sí? Sí, claro. A ver, di misa. No estamos jugando. ¡Ya va sobre el referee! ¡Descontó! ¡A Sharni! ¡A la mala! ¡Y le sigue dámelo a mí! Es auténtico su reclamo. ¡Su regateo es válido! ¡Hoy sí la patrocino! ¡Fabi, muy bien! ¿Por qué contaste tan rápido? ¿No diste oportunidad de que regresara? ¡Esta batalla la tenía ganada Fabi Apache! ¿Sabes qué? Se desconcentró. La culpa es de ella. ¿Por qué defiendes? A ver, no tienes que defender. La aprende a escuchar. Tú también. Órale, órale. Mira. Ya. Fabi aleja en su defensa que ella ya tenía la mano para subir, para subir al ring. Ella no quiere ir antes de tan lejos por un empate. ¡No contó! ¡Claro! Ella no viene más en la zona de su cama por un empate. Todo lo que ustedes hablan está bien. Está bien. Lo que pasa es que ella se desconcentra. Vienen los 20 segundos. Ella calculaba que le daba tiempo de subir. ¡Va por la silla! Pues sí puede ser. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace Fabi? ¡Fabi! ¡No! No te comprometas, Fabi. Te pueden... Es que sí el tema... Te pueden suspender. Se hizo ocho meses o más. No, no, no. Tranquila, Fabi. Esto ya... Ya pasará. ¡Huye como gobernador! ¡Vamos! Arturo, no lo dijiste Fabiola ahora. Se va muy enojada Fabi Apache. Tiene toda la razón. La que está muy contenta es Lady Shady. Conserva su título hasta hoy. ¿Qué es lo que sucederá? De inmediato me voy a poner en contacto con Vampiro para preguntar qué sucederá. Oye, el siguiente evento ya sabes cuál es, ¿no? Y guerra de titanes, señoras y señores, confirmados. Ciudad de México. ¡Vaya patada de Shady sobre la cabeza de Fabiola! Fabiola Valbuena que ahora le respondía perfecto con técnica, inteligencia. ¡Qué patada! ¡Y de los dobles patadas en el rostro! Ella manejó muy bien la lucha, ¿eh? Y siempre subo al frente. También hay que decirlo. Estuvo al frente. Mande. Pero estaba extremadamente violenta. Sí, y miren, miren nada más. Esta salida espectacular de Fabi Apache. Ella venía a lo suyo. Ella quería el reina de reinas. Este estudio que se hace es lo que te da la seguridad, lo que te hace fuerte. Y así lo sintió, así nos lo hizo ver Tato Suñiga. Bueno, pues aquí la enredaba. Parecía que la tenía. Sin duda alguna. Estaba en la posición correcta. Este es un bellísimo puente olímpico. Una poesía. Pero no fue suficiente para que rindieran a Fabi. Luego, ella continuaba atacando fuera del cuadrilátero. El tirante se estaba en el conteo. Esto es lo que alega Fabi. Esto es. Que ella ya estaba subiendo. Cuando fue... También bien dicho, Arturo. Es lo que alega. Estaba subiendo, pero no estaba adentro. Aprende a escuchar, Andrés. Otra vez. Te escuché perfectamente. No, pero lo reniegas. No reniego. Los rebates. Dijeron 20 segundos. Pasemos, hacemos un viaje. Inmediatamente. Estamos rumbo a Guerra de Titanes. Aprende a escuchar, Andrés. Aprende a escuchar, Andrés.